Bajo el argumento que el director de operaciones de la paraestatal Segalmex Di González dejara plantados, integrantes de la Unión Estatal del Consejo Comunitario de Oaxaca cerraron los accesos de esta institución, sostuvo el presidente de la organización, Miguel Ángel Hernández Trujillo. De mala manera. Entonces, eso originó a que, no en represaria, pero sí en la manera de atención, es hoy tomar las instalaciones de la gerencia de Di González o la sucursal Oaxaca para darles a ellos a saber que no estamos de acuerdo, que nos dejen plantados, pero que tampoco nos den respuesta de lo que nosotros hemos pedido. De acuerdo a lo declarado por el portavoz de los inconformes, esta paraestatal tiene una distribución muy limitada y en algunos casos nula, pues es insuficiente la distribución de estos alimentos, dejando sin abasto de estos productos de la canasta básica a familias oaxaqueñas que acuden a estas tiendas por la calidez y el bajo costo de estos. Por su parte, Francisco Zabaleta García, representante de almacenes Di González en el Tomatal, sostuvo que es importante que se realice la dispersión de estos productos, pues su economía se ve afectada, tanto en el caso del maíz, el precio comercial es de 18 hasta los 20 pesos y con la Di González este se reduce hasta los 6 pesos. El maíz ahorita en las comunidades vale 14 pesos, 15 y en algunas comunidades de los Icha 16 pesos y en el programa nosotros lo tenemos en 6.50. El ahorro para las personas es tremendo porque una familia, aunque nosotros lo medimos por lata, pero más o menos cada día pone entre 3, 4 y 5 kilos de maíz para su subsistencia. Julia Vallarta, NMAS.